Son el reflejo de un ayer, mariposas de cristal, como una nube van flotando sobre el tiempo. Me han dado la tranquilidad vinculada al corazón, bebiendo el néctar de la vida con mi sangre. Entre flores de Bodelia vamos a escandar y ayer mil historias de cumplicidad. Deza conmigo un círculo eterno, ni un estorbo para cerrar nuestro camino. Y no somos uno como ayer, seré un eterno seguidor, mariposas de cristal, como las alas transparentes en tu espalda. Sobre las piedras caminar, junto a la resignación, es un futuro que no existe, junto a ustedes. Canto a flores de Budélia, vamos a escandar mil historias de complicidad. Oh, que sea conmigo un círculo eterno, el camino está esperando. Que crucemos, somos uno como ayer. Cada beso que doy, siempre está acompañado, por mis bellas mariposas. Oh, que sea conmigo un círculo eterno. Nuestra senda está esperando, que crucemos, sobre el fuego, como ayer. Treza conmigo un círculo eterno, nuestras amas van unidas como hermanos, sobre el tiempo una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.